Queridos estilocratas, no cabe duda de que Vans, la marca dedicada al skateboarding, ha sido una insignia no solo del mundo de la patineta, sino también uno de los principales en introducir la moda streetwear al mercado a mediados de los años 80, influyendo en gran parte en los sneakers. Los tenis de Vans han sido, desde su creación en 1966, los preferidos por los skateboarders, quienes ven a esta marca como la mejor en el mundo skater, debido a la buena composición de materiales, a la comodidad y el estilo vintage que siempre han intentado plasmar. Sin embargo, la marca ha trascendido muchísimo, al punto de ser una compañía dedicada más a la moda urbana en general, con tenis que aparte de usarse en el deporte, se pueden utilizar para cualquier actividad. Para homenajear esta magnífica marca, recopilamos los 6 modelos de sneakers más importantes originarios de Vans. Vans Authentic El primer par creado por la compañía lleva el nombre de Authentic. Lanzada en 1966, fueron de los primeros tenis creados para practicar el patinaje con un diseño simple, cordones amarillos, colores como rojo, negro, azul, amarillo y la icónica suela de goma vulcanizada. El Vans ERA Diseñados en 1976 por los famosos skaters Stacy Peralta y Tony Alba, este modelo no se diferencia mucho de las Authentic. Agregándole relleno en la parte superior, generan más comodidad. Fueron principalmente utilizados por los corredores de BMX a inicios de la década ochentera. Tenemos los Vans Slip-On. Este modelo, lanzado al mercado en 1973, consiguió una popularidad masiva que hasta el día de hoy sigue presente. Su diseño sin cordones creó una gran facilidad para ponérselos y quitárselos, además de generar una cantidad infinita de colores y diseños. El Vans SK-8 HI Este modelo fue característico por su corte alto, acolchonados los tobillos con el fin de prevenir lesiones durante la práctica del skateboarding, volviéndose un estilo muy popular en la moda punk. Vans Old Skull Hoy en día, es uno de los zapatos que más ha generado hype en la cultura popular. Las Old Skull Vans, las cuales se crearon hace más de 20 años, son una tendencia absoluta. Sus características presentan un buen acolchado alrededor del tobillo, pareciéndose al era, pero más robusto. Con buena firmeza, destacándose su side tripe, la popular línea curveada que presentan los tenis de este modelo, lo que normalmente hace contrastes entre su color y el color dominante del zapato. Amigo estilócrata, dinos que modelo de Vans es tu favorito. Déjanos tu comentario, comparte el video, dale click a la campanita y suscríbete al canal. Y hasta la próxima. Carne tártara Para la receta, necesitamos carne de res en trozos, cebolla morada, pepinillo agrio y alcaparra, todo finamente picado. Agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de trufa blanca y mezclamos todo. Para emplatar, ponemos la carne agregando un huevo de podorniz, mostaza y alcaparra frita sobre la carne. Y podemos acompañar con mostaza de yjón, ceniza de cebollín y pan. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com, infoestilócrata arroba gmail punto com, tomen nota.